Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a dar inicio a la sesión de la tarde con la conferencia Contabilidad Asimétrica de las Reservas Internacionales, a cargo del doctor Jorge Iván González Borrero, quien ya se encuentra con nosotros. El profesor Jorge Iván es doctor en Economía de la Universidad Católica de Lobaina, en Bélgica. Tiene una maestría en Economía de la Universidad de Hernández y es licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana. Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se encuentra vinculado al Instituto de Estudios Urbanos. Ha sido investigador del CINEP, consultor de las Naciones Unidas para el Estudio sobre Desarrollo Humano y Misión Social y también director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, director del Departamento de Finanzas, director del Magister de Economía, vicedecano y posteriormente decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. En su trayectoria docente ha sido profesor de Macroeconomía, Teoría Fiscal, Teoría del Estado y Política Fiscal, Gasto y Finanzas Públicas. Tiene una larga y reconocida trayectoria como investigador y consultor en temas de política social y finanzas públicas. Recientemente trabaja aspectos relacionados con las distintas dimensiones de la segregación espacial urbana e indicadores sociales urbanos. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Jorge Iván González Borrero. Vamos a trabajar pues un espacio de la intervención del profesor. Posteriormente haremos unos breves comentarios para luego recibir sus preguntas que como ya han observado en sesiones anteriores las vamos a recibir en los formatos que van a estar disponibles. Gracias por aceptar la invitación profesor y entonces esperamos su intervención. Bueno, muy buenas tardes. Les agradezco muchísimo la invitación. Y entonces quiero plantear este tema que en algunos momentos podría parecer un tema excesivamente micro, pero que evidentemente tiene implicaciones macro fundamentales. Y la discusión un poco es mostrar que la forma de hacer la contabilidad tiene incidencia en la política macro y son de esos temas que desgraciadamente no discutimos mucho frente a las decisiones que toma el Banco de la República o frente al manejo de las reservas. Hay como una especie de tabú mítico y como que esos temas no se tocan. Es como si usted llegara al Vaticano a decir en un signo de obispos que Dios no existe. Hay unas especies de dogmas y entonces tocar las reservas es como dudar de la existencia de Dios en un signo de obispos y son temas que la opinión pública difícilmente discute, difícilmente plantea y creo que estas universidades tampoco arman las discusiones. Es muy difícil abordar estos temas y uno esperaría que estas universidades pues efectivamente pidieran explicación de por qué manejamos las reservas como las manejamos y cuáles son los impactos de ese manejo de las reservas. Los puntos que voy a tratar son los siguientes. El primer impacto que tiene la tasa de cambio en la contabilización de las reservas. La evaluación que nosotros hemos tenido tan brutal del 40 y pico por ciento pues evidentemente tiene una incidencia enorme en el valor en peso de las reservas. Estos temas están más desarrollados en la ponencia. Yo ya entregué la ponencia. Si usted la quiere mirar, ya hay una forma más detallada. El segundo punto lo llamo yo el maniqueísmo masoquista. Yo no entiendo los ministros de Hacienda por qué nunca transmiten la sensación de felicidad y de bonanza. Siempre es la sensación de sudor y lágrimas. Usted tiene unas reservas en dólares. De pronto hay devaluación. Evidentemente usted debería saltar de la alegría porque en pesos esas reservas valen mucho más, pero no es la lógica del sote, la lógica del dolor, la lógica del sufrimiento. Y hay algunas explicaciones. El ministro no puede decir estamos llenos de plata porque inmediatamente en su lógica los políticos le van a decir pues llenos la plata y no hagamos reformas fiscales. Entonces hay una sensación masoquista que tiene una larga tradición. Yo creo que la teoría económica como la filosofía moral se ha movido entre ese mundo aristotélico de la sonrisa, la felicidad y el mundo platónico cristiano del dolor y el sufrimiento. Yo creo que eso lo vivimos todos los días. Y el tercer punto es el uso de las reservas como instrumento contracíclico y entonces quiero mostrar cuál es la discusión sobre el nivel óptimo de reservas. El costo enorme que tiene el no invertir parte de las reservas y la necesidad, a mi modo de ver, de que efectivamente utilicemos una parte de las reservas. Entonces el primer punto es el tema de tasa de cambio y contabilización de las reservas. Al terminar el 2015 el país tenía un monto de reservas significativo equivalente a 46 mil 740 millones de dólares. Venezuela en su mejor momento hasta donde se conoce la información de Venezuela Venezuela llegó a tener 30 mil millones de dólares de reserva. nosotros tenemos 46 mil 740 millones. Esta es la evolución de la tasa de cambio que para todos es claro la forma como en los dos últimos años hemos tenido una depreciación del peso los países que más han depreciado la moneda han sido Brasil y Colombia la línea verde superior es la de Colombia y la línea como gris es la de Brasil esto lo sabemos todos simplemente es dramático es significativo el impacto que ha tenido la tasa de cambio y entonces ¿qué significa esto? pues que las reservas en pesos en el 2014 valían 113 billones de pesos y en el cierre del balance del 2015 las reservas valen 147 billones de pesos estamos hablando de un aumento en pesos del valor de las reservas de casi 40 billones de pesos y todos sabemos porque ha sido dramático porque se ha discutido muchísimo el costo de Isagen y lo que significó vender Isagen el solo diferencial en la tasa de cambio implica implica casi 40 billones de pesos es decir seis veces Isagen la plata está ahí si Colombia ha ahorrado y uno de los argumentos siempre fue hay que ahorrar en la época de vacas gordas para que podamos gastar en la época de vacas flacas porque esta plata no aparece en las discusiones le hicimos unos daños enormes a los ríos los costos ambientales de la minería y el petróleo han sido brutales y los recursos que nos dejó la bonanza no los utilizamos y tenemos una contabilidad de las reservas que hace que el gobierno nacional no puede disponer de un solo peso de estos 40 billones en la contabilidad de reservas se hace la diferencia entre el ajuste de cambio y el diferencial cambiario el ajuste de cambio es la relación peso dólar y el diferencial cambiario es la relación dólar divisas el banco de la república los 46 y pico billones los 46 mil millones de dólares los coloca la mayoría en bonos del gobierno de los estados unidos unidos y la minoría en una composición de portafolio en la que participan otras monedas el dólar canariense el dólar neozelandés etcétera en el momento de liquidar esas divisas se contabilizan en dólares y a eso se refiere el diferencial cambiario entonces usted tiene el gran paquete que es peso dólar que es lo que llamamos el ajuste cambiario y una proporción menor que es el diferencial cambiario que son las fluctuaciones del dólar con respecto a las otras divisas lo que hace el banco es primero transformar todas esas divisas a dólares en la contabilidad y finalmente la moneda para valorar el manejo cambiario es el dólar y después se hace el ajuste cambiario esta es la composición no importa si no la ven bien la verde son bonos del tesoro norteamericano los bonos del tesoro norteamericano representan el 82% este es en el tramo de corto plazo en el tramo de largo plazo representan más y el resto son distintas monedas bonos del gobierno australiano bonos del gobierno neozelandés bonos del gobierno noruego bonos del gobierno de reino unido bonos del gobierno canadense en general el banco se la juega ustedes lo saben aquí es mejor la seguridad a la rentabilidad y esa es otra discusión uno dice mantenga la seguridad y no hagan un portafolio muy azaroso pero la pregunta es que es mejor tener los bonos tener las reservas en bonos del tesoro norteamericano con una rentabilidad de 0.26% año o utilizarlas en inversiones en el país pero bueno esa es la segunda discusión la primera discusión es esa gran masa verde hay un momento en que yo la valoro en pesos que es el ajuste cambiar por una serie de disposiciones que vienen desde la constitución del 91 y de la ley del banco de la república cuando usted tiene un excedente derivado del ajuste cambiado ese excedente entra directamente al patrimonio del banco no entra al balance de ingresos y gastos porque si entrar al balance de ingresos y gastos cuando hay utilidades el gobierno puede acceder a esas utilidades hasta 1991 cuando había excedentes provenientes del ajuste de cambio esos excedentes iban a un fondo que se llamaba la cuenta especial de cambio es decir con la lógica anterior a la ley del banco y a la constitución del 91 los 33 billones de pesos irían a un fondo que es la cuenta especial de cambios y ese fondo evidentemente pasaba al gobierno y el gobierno los podía utilizar evidentemente hubo excesos con la cuenta especial de cambios con la cuenta especial de cambios pasaba lo que está pasando ahora con las regalías ya en el último informe del contralor que es impresionante es un paréntesis pero es un poco lo que pasa con las bonazas nos hemos gastado las regalías en más de 10 mil proyectos 6.600 proyectos son menos de mil millones de pesos pero esto es un paréntesis pero es decir efectivamente hay una preocupación cuando usted tiene una bonanza muy fuerte es muy difícil institucionalmente gastarse bien de plata entonces el gobierno no recibía los pesos originados en el ajuste de cambio eso pasaba a la cuenta especial de cambios y ahí se feriaba ahí se perdía ahí se convertía en la piñata en que se han convertido las regalías entonces para evitar eso nos vamos al otro extremo ¿y cuál es el otro extremo? pues eso no entra en el balance de ingresos y gastos del banco porque si entra en el balance de ingresos y gastos hace parte de las utilidades y el gobierno lo puede coger entonces de una vez se va a la cuenta de patrimonio entonces los colombianos sabemos que el patrimonio del banco pasó de 113 billones de pesos de pesos a 147 pero no podemos tocar los 33 billones adicionales el banco mejora su patrimonio pero esos recursos no se pueden tocar con el diferencial cambiario se estaba actuando de manera distinta de manera distinta el diferencial cambiario si entraba a la cuenta de ingresos y gastos del ejercicio del año y los resultados del diferencial cambiario si se podían utilizar cuando eran positivos o cuando son negativos como este año como en el 2015 que perdimos 335 mil millones de pesos el presupuesto le tiene que entregar al banco 335 mil millones de pesos por los resultados del diferencial cambiario entonces usted el ajuste de cambio lo manda directamente a patrimonio y el balance por manejo de reservas o por diferencial cambiario si entra al balance y si hay una pérdida en el banco en el balance del banco como hubo en el 2015 entonces el gobierno le tiene que entregar al banco 335 mil millones que vienen impuestos eso es lo que llamo asimetría ahora ¿de dónde viene esa asimetría? pues del afán de nosotros de sudor y lágrimas hay pérdidas por diferencial cambiario y le entregamos al banco del presupuesto 335 mil millones de pesos pero hay ganancia por ajuntamiento y no lo podemos tocar es decir azote dolor rance en 1928 escribió un artículo que es el fundamento de los modelos de crecimiento contemporáneo y es si usted quiere llegar rápido a la bienaventuranza pues aumenta el sacrificio presente disminuya el consumo incrementa la inversión y usted alcanza la bienaventuranza es la lógica completamente distinta a la keynesiana goces el mundo hoy y gozándose el mundo hoy va a ser más feliz mañana y no espere mucho porque en el largo plazo vamos a estar muertos entonces es una tensión permanente obvio estamos de acuerdo gastarse bien 33 billones de pesos es un lío pero podemos ordenar una institucionalidad que nos permita hacer uso de esos recursos de alguna forma sin caer en los extremos en los que caímos con la cuenta especial de cambio es un aprendizaje fíjense que no hemos podido cerrar los proyectos de 4G estructurar proyectos de dimensiones grandes es muy difícil pero Colombia no puede renunciar a hacer la pregunta de por qué no tenemos trenes de gran velocidad ¿por qué no cerramos esa pregunta? nuestros congresistas nuestros concejales van a Francia van a España se montan en un tren de gran velocidad y piensan que Bogotá y Tunja Bogotá y Bagué y Bogotá y Villavicencio no pueden tener un tren de gran velocidad ¿por qué no? ¿por qué no? es mejor que los 33 billones de pesos estén contablemente en el patrimonio del banco ¿por qué no no lo utilizamos? ¿por qué no miramos la devaluación como una bendición? si usted guarda plata en su colchón a usted le dio por comprar dólares y lo guarda en el colchón obviamente con la devaluación se pone al tal de la alegría ¿por qué nosotros no lo usamos? y en lugar de eso el ministro Cárdenas nos dice que la nueva economía el impulso a la industria al turismo y a la agricultura se tiene que hacer en un contexto de austeridad fiscal ¿por qué ese temor a gastar? obviamente si usted le dice al banco utilice parte de los 33 billones le van a decir eso genera inflación pues claro eso genera tres puntos de inflación además usted nunca se va a gastar 33 billones porque no se los puede gastar institucionalmente no es capaz pues necesitamos recursos esa lógica masoquista de sufrimiento la tenemos metida hasta el alma y hay otras asimetrías no solamente la asimetría entre el ajuste de cambios y el diferencial cambiario sino que una asimetría mucho más general por el lado de los activos no se permite que el gobierno haga uso de los excedentes derivados del ajuste de cambio pero por el lado de la deuda externa así nos los clavamos todos toda la devaluación encarece la deuda externa y ahí nos damos duro pero por el lado del activo nunca sonreímos en el texto de Humberto Eco el nombre de la rosa hay un pasaje muy bonito cuando Jorge el bibliotecario esconde el libro el libro que Jorge el bibliotecario esconde y que no deja que nadie lo lea y que no deja que nadie pueda pasar las páginas porque el que trate de pasar las páginas se envenena es la risa de Aristóteles la cristiandad no puede admitir la risa las bondades de la devaluación hay que esconderlas pero el dolor de la devaluación y el encarecimiento de la deuda externa si lo asumimos todo y entonces las bondades de la devaluación frente a los activos no entran al balance fiscal pero el dolor de la devaluación en el aumento del costo de la deuda externa si entran inmediatamente en el balance fiscal las pérdidas causadas por la depreciación si se incorporan en el déficit de la nación y tienen una incidencia directa en el balance fiscal y entonces Cárdenas se va el año pasado al Catatumbo a decir que no hay plata para los campesinos del Catatumbo porque tiene que cumplir la regla fiscal y este cuadro es dramático la parte gris en los últimos años es la incidencia que tiene la depreciación en el aumento del costo de la deuda externa y vuelvo a decir esto tiene un impacto fiscal inmediato el saldo de la deuda externa es de 16% del PIB cuando usted suma con la deuda interna del gobierno central estamos en cuarenta y pico por ciento del PIB entonces claro el ministro dice estamos desbordados del cumplimiento de la regla fiscal entonces ¿qué hacer? pues reamos un poquito y utilizamos parte de las reservas como instrumento contracíclico finalmente nos las ganamos en la bonanza finalmente eso ha costado eso ha implicado acabar vuelvo a decir con el medio ambiente pues utilicemos ¿cuál es el nivel óptimo de reservas? ¿quién me puede decir a mí que Colombia necesita cuarenta y siete mil millones de dólares de reserva? ¿cuál es el nivel óptimo de reserva? fíjense que son dos cosas distintas un tema es utilizar los resultados del ajuste de cambio si usted pudiera utilizar los 33 millones sin tocar el monto de las reservas ese es un problema lo otro es ¿y por qué no utilizamos parte de las reservas? ¿cuál es el nivel óptimo de reservas? Colombia necesita cuarenta y siete mil millones de dólares entonces aquí vienen todas esas discusiones eternas nadie sabe nadie sabe cuál es el nivel óptimo de reservas una relación reservas y deuda grispan antiguo jefe de la reserva y doti dicen pues por lo menos que las reservas permitan responder por la deuda de corto plazo y esa relación debe ser igual a uno ahora ellos proponen eso pero no dicen bien ¿es reservas sobre amortizaciones de corto plazo? ¿es reservas sobre servicio de la deuda de corto plazo? ¿o es reservas sobre amortizaciones más servicios? RINES reservas internacionales netas y eso es un debate eterno aquí está deuda pública y deuda privada se supone que las reservas del país deben servir para responder por los compromisos crediticios de corto plazo del país entonces ustedes me dicen ¿cuál de las tres es? pues hay un debate nadie sabe cuál es y en esto ustedes que manejan los temas financieros y contables pues saben que esto es una discusión política cuando argentino entró en el plan Brady en los años ochenta y se hablaba de la gran crisis de la deuda latinoamericana la relación saldo de deuda sobre el PIB de argentina era del treinta por ciento ahora Estados Unidos anda en ciento cinco los países de la Unión Europea andan en ciento diez por ciento el último informe del Banco de Reglamentos Internacionales dice ya no sabemos qué hacer con las mediciones cuando usted empieza a tener ciento cinco por ciento de un indicador que antes en el treinta por ciento se consideraba pésimo pues usted qué hace con esa medida ya no le sirve y entonces el Banco de Reglamentos Internacionales dice y yo no encuentro estas medidas más ácidas cuál los belgas andan en doscientos cincuenta por ciento del PIB el saldo de deuda entonces estas mediciones sí es una indicación ahora cuál de las tres es pues nadie sabe la que quiera la que políticamente le sirva nosotros le hacemos caso a Cárdenas cuando nos dice que hay que cumplir la regla fiscal uno no se imagina a Hollande diciendo no yo no lanzo bombas en Siria porque tengo que cumplir la regla fiscal por eso andan disparados el saldo de deuda sobre PIB de Francia es más del cien por ciento los países de la OCDE van en más del cien por ciento eso es claro a mí me pueden decir esta es una relación razonable sí pensémosla y miren la situación de Colombia aún si aceptamos esa regla y miramos con respecto a amortizaciones el país que más relación tiene es Perú Brasil Colombia es el café Colombia está en dos de si nosotros aceptamos este indicador Colombia tiene el doble de reservas frente a amortización en los informes del banco para quien este tema le interese en los informes del banco está la relación de reservas sobre servicio y más o menos los dos son parecidos es decir el indicador de Colombia es muy cómodo ahora ese no es ¿cuál es? bueno hay otro reservas sobre M3 ahora también hay una discusión ¿por qué M3? uno siempre puede discutir ese denominador si hay una dinámica especulativa y esa dinámica especulativa lleva a que M3 suba entonces las reservas tienen que subir ¿por qué? pero bueno supongamos que reservas sobre M3 es razonable la situación de Colombia también es bastante buena fuera de Perú Colombia en el último año está en 34 35% el valor de la reserva sobre M3 pero el banco no sabe cuál es si es este o es el anterior o es el siguiente que son meses de importaciones usted necesita reservas ¿para cuántos meses de importaciones y para qué tipo de importaciones? Colombia está en 10 meses de importaciones más que suficiente y en los 10 meses de importaciones no hemos quitado ninguna importación de bienes de lujo absolutamente innecesarios usted podría decir un país compara sus reservas con los meses de importaciones de bienes básicos pues si usted mete en las importaciones carros de lujo ¿por qué necesita reservas para carros de lujo? pero bueno tenemos 10 meses de importación 10.5 conclusión cualquiera cualquiera que sea el indicador Colombia tiene reservas suficientes en el texto digo usemos 5 mil millones de dólares de reservas dejemos el volumen de reservas en 41 mil ¿por qué nadie le dijo nada al ministro cuando en mayo hizo subastas para entregar 411 millones de dólares de reservas? entonces claro el banco le dice a uno yo no las puedo tocar entonces hay que preguntarle al ministro ¿y por qué el banco hizo subastas en mayo por 412 millones? cuando la junta directiva del banco considera que puede subastar reservas saca reservas pero cuando usted dice utilicemos las reservas para que todos los niños tengan colegios e infraestructura esas reservas no se pueden utilizar para eso se pueden utilizar para entregarle a los especuladores cuando necesiten cuando el doble ¿qué dice el ministro? es que la depreciación ya era muy alta y entonces yo trato de reducir la depreciación ¿qué le puede hacer a la depreciación? que depende de decisiones del gobierno federal que depende de decisiones del banco de la reserva federal de los Estados Unidos ¿qué le puede hacer un movimiento de 411 millones de dólares de Colombia? y 412 millones de dólares son 1.5 billones de pesos es decir lo que necesita Gina Parodi para arreglar todos los colegios y eso lo sacamos en cuatro días los estudios de la universidad nacional esta universidad necesita para que los laboratorios se parezcan a laboratorios no para que esta universidad haga ciencia y tecnología necesita un billón de pesos para que estos laboratorios empiecen a parecerse en laboratorios ese billón de pesos no le puede dar a la universidad en la lógica del Banco de la República del ministro de Hacienda pero usted si le puede entregar 411 millones de dólares a especuladores en tres días ¿por qué? ¿y el costo de oportunidad de tener reservas ahí? estos son los modelos que ustedes todos conocen Samuelson en 1937 a partir de los modelos financieros convencionales de valor presente pues Samuelson empieza a introducir la discusión sobre la utilidad presente ¿a qué es igual la utilidad presente a la utilidad futura? sobre Ea la teta T ¿y qué es teta? pues la tasa de preferencia es intertemporal hay personas gastonas que tienen un teta alto y esas personas gastonas pues tienen una utilidad presente mucho menor hay personas que son muy aborrativas que guardan y que consumen si usted merca una persona con una tasa de preferencia intertemporal baja compra seis botellitas de cerveza y cada día se toma una botellita una persona con una tasa de preferencia alta pues se las toma todo el mismo día entonces ¿qué hacen los modelos de crecimiento? pues comparar la tasa de interés con la tasa de preferencia intertemporal entonces a partir de ahí hay una serie como de condiciones de dinámica de los modelos de crecimiento si la tasa de interés es mayor que teta pues hay ahorro por el lado del inversionista si teta es mayor que R hay desahorro y por el lado del consumidor pues ustedes tienen esas otras dos relaciones entonces ¿cuál es el punto? si tenemos una rentabilidad de las reservas en bonos de los Estados Unidos del 0.26 y tenemos unas necesidades ¿cuál es la relación entre estas tasas? en el artículo se compara con la tasa estera en el caso del río Bogotá es decir es mejor tener la plata en bonos del tesoro norteamericano al 0.26 año aún con pérdidas para el Banco de la República que invertirla en el gran río de la Magdalena en el río Bogotá empezar a descontaminar el río Bogotá empezar a descontaminarlo vale 8 billones de pesos Germán que estuvo en la Secretaría sabe lo que significa el costo que significa descontaminarlo el río Bogotá ¿qué es preferible? ¿dejar las reservas en bonos del tesoro norteamericano o empezar a descontaminarlo? y lo que pasa es que si usted no lo descontamina ya el costo va siendo marginalmente creciente y usted lo tiene que descontaminar mañana no tiene remedio ¿por qué no lo descontaminamos ya? ¿dónde estamos haciendo estas evaluaciones? ¿dónde se están planteando estas discusiones? conclusión utilicemos parte de las reservas sin cometer los errores de la cuenta especial de cambio lo podemos hacer empecemos a discutirlo cuando Antonio Hernández era contralor decía usted con las reservas no se puede poner a bailar mapalé porque usted pone a bailar mapalé y alborotas o alborotas todos los mercados financieros obvio si usted anuncia que se va a gastar dos mil millones de reservas pues que alborotas en los mercados financieros pero usted se la puede gastar suave y decía Antonio Hernández usted con las reservas baila suavecito baila bolero usted no puede poner a bailar mapalé fíjense el manejo pésimo que hizo de las reservas venezuelas entonces claro esta discusión usted no puede mire lo que hizo maduro y lo que hizo chávez no obviamente ese es un pésimo manejo de las reservas obvio pero usted si puede manejar las reservas sin cometer los errores que cometieron con la cuenta especial de cárter entonces en síntesis todavía tenemos bonanza yo he hablado del ajuste de cambios que usted podría utilizar los 33 millones sin tocar las reservas he hablado del uso de 5 mil millones de dólares de reservas dejando 41 mil millones de dólares y con 41 mil millones de dólares usted cumple todos los indicadores y tercero le dan el informe del contralor dejemos las reservas de lado los departamentos tenían 25 billones de pesos de regalías los departamentos solo se han gastado la mitad se lo han gastado mal en más de 10 mil proyectos en chichiguas en mermeladita entonces sume eso dentro de la regalía se creó el fondo de ahorro y estabilización el fondo de ahorro y estabilización tiene hoy 9.6 billones de pesos entonces yo no sé por qué no aceptamos que todavía afortunadamente tenemos recursos de la bonanza todavía podríamos utilizar los recursos de la bonanza pero la reflexión para nosotros que trabajamos en una facultad de ciencias económicas es por qué el peso de la ortodoxia y el peso de las frases dogmáticas por qué el peso de las frases dogmáticas tienen tanta fuerza cuando el ministro Cárdenas dice en el congreso yo vendo y sajén porque la rentabilidad de las carreteras en 15 años es tanto y cito una cifra con dos decimales yo digo por qué frente a ese cuento un absoluto cuento del ministro de hacienda estas universidades no reaccionan y dicen ministro no sea mentiroso que usted ni nadie sabe cuál puede ser la rentabilidad a 15 años claro cuando el ministro cita una supuesta rentabilidad de las carreteras a 15 años y pone dos cifras pues los congresistas dicen el ministro es científico cuando el ministro dice no se pueden utilizar las reservas y todos los que hemos callado evidentemente estos temas que son cruciales no los discutimos y nos seguimos azotando y aceptando la austeridad la austeridad que cargen a la dama austeridad inteligente y uno puede hablar de política económica mucho más pues si hay preguntas sobre eso pero esto es un desastre y estamos llenos de plata esa es como la tristeza que les quería transmitir bueno muchas gracias agradecemos al profesor Jorge Iván por su excelente disertación voy a hacer unos breves comentarios tratando un poco de acercar algunas de mis opiniones tal vez muy influenciadas por mi origen venezolano cuando me dicen usar las reservas me acuerdo del millardito no sé si aquí escucharon ese cuento alguna vez de sabes pidiendo el millardito en Venezuela mil millones se le llama millardo y él decía déme un millardito porque hay muchas reservas pero déme lo es déme y se lo dieron legalmente pues por todo el manejo político le dieron su millardito y está pues engrosando las cuentas de ciertos funcionarios sus familiares hijos, hermanos esposas etcétera pero bueno agradecer mucho la reflexión porque me parece muy interesante especialmente el llamado a atención que nos hace el profesor Jorge Iván sobre el rol de las universidades yo comenzaría por allí ¿no? que tienen que decir las universidades no solamente en el tema de las reservas sino en tantos tópicos que nos llaman a emitir algún tipo de mensaje algún tipo de análisis algún tipo de opinión fundamentada pero lo traigo como primer comentario en este sentido y siempre he tenido como este discurso ante ese tipo de planteamientos que es la universidad o a veces nos dicen dentro de nuestras discusiones en este auditorio en algunas reuniones es que la facultad de ciencias económicas no ha hecho o en lo contable es que la facultad de ciencias económicas o el programa de contaduría no ha ido al gobierno a decir que no aplique NIP o es que más recientemente me han dicho es que el CID no no hace entonces yo me pregunto ¿y la universidad qué es? es una abstracción o sea la facultad es una abstracción un centro de investigación es una abstracción porque mientras no seamos nosotros como seres digamos académicos individuales quienes demos esa discusión como hoy lo plantea por ejemplo el profesor Jorge Iván pues la universidad es eso tal vez es un edificio si los que hacemos vida activa en la universidad no asumimos ese liderazgo ese análisis esa capacidad de tipo propositivo hacia los problemas que se presentan en el país y en términos generales a nivel internacional pues la universidad la universidad entre comillas es ser abstracto seguirá sin hacer nada porque lo que tenemos que tomar ese liderazgo pues somos nosotros ahora eso también es un tema que podría llevarnos varias horas de discusión porque efectivamente tenemos que hacer tantas cosas a veces que no hayamos como el momento de pasar a esa visión propositiva creo que es importante el mensaje especialmente porque él sí tiene una propuesta que podrá ser debatida pero existe ya con un punto de partido uno puede comenzar a observar hacia dónde se dirige esto o se puede dirigir en el futuro es un poco de lo que yo he recogido acá de los planteamientos del profesor les recuerdo antes de continuar que vayan pues formulando sus preguntas para también tener espacio y poder interactuar con las opiniones del profesor pero básicamente que observo por una parte es muy interesante la posición con indicadores claros con una postura metodológica que podrá ser coincidente o no con lo que opinamos otros pero hay una propuesta clara que pienso que se podría analizar el gran problema que yo veo allí siempre sobre todo con nuestro contexto y hablo de América Latina en general e incluso me he dado cuenta en este tipo de conferencias que el problema va más allá de nuestros países que a veces decimos que somos corruptos que somos muy folclóricos pero no uno discuta esto con nuestros amigos ahora de Canadá de Glasgow y vemos que tenemos tantas similitudes que no necesariamente es un problema nuestro solamente pero cuando nos dice hay que usar ese monto de las reservas en unos proyectos estratégicos creo que si nos basamos en ese argumento en esa hipótesis pocos podríamos estar en desacuerdo la cuestión es que cuando el profesor cuando yo banco a la república ministro de hacienda o gobierno central le entregue esos 5 mil millones a ¿a quién? ¿qué va a pasar con esos 5 mil millones? es siempre como el gran debate que seguramente seguiremos dando pero ese factor humano que tiene tanta diversidad en nuestros sistemas políticos pues lamentablemente podría andar al traste con las buenas intenciones que puede tener este tipo de proposición sería una de las preocupaciones que yo podría plantear pensando en lo que son las experiencias recientes incluso presentes de cómo se utilizan los recursos públicos sé que garantías tendríamos que esos 5 mil millones efectivamente no se nos vayan de dólares decíamos que eran unos 15 billones de pesos no se nos vayan a convertir en 500 mil proyectos de un millón de pesos o de 100 millones de pesos que igualmente podrían convertirse en lo que se ha llamado mermelada o sea creo que el problema va más allá de esa intención que podríamos tener de mejorar la parte estratégica de tantos temas que se podrían manejar en Colombia en este caso sino cómo hacer con ese factor humano que seguramente puede ser uno de los grandes obstáculos para ejecutar este tipo de proposición también en su exposición yo un poco recordaba lo que está ocurriendo comparando digamos Colombia como país como Banco de la República como ese gran banco ese gran sistema financiero de lo que es el país Colombia con lo que es una empresa entonces claramente es una discusión muy similar a la que hoy está ocurriendo en el mundo empresarial con aquella implementación de lo que son las NIF ¿por qué traigo las NIF en un tema de reservas internacionales en un tema del Banco de la República? porque allí tenemos discusiones similares por ejemplo instrumentos financieros en una empresa usted tiene acciones y supongamos que son acciones que están valoradas en moneda extranjera y esas acciones aumentan su valoración en el mercado usted no las ha vendido aumenta su valoración pero según esa normativa contable ese diferencial se puede incluso convertir en utilidades y si son utilidades netas líquidas aparentemente en esta norma se pueden repartir como dividendos entonces uno se pregunta ¿y qué ocurre cuando esas acciones disminuyan de valor porque no se han vendido? entonces ¿de dónde saco yo para recoger las pérdidas que ya esas utilidades ya las repartí y tengo entonces que asumir ese tipo de situaciones esos riesgos también podrían estar presentes o lo que usted muy bien ha llamado en esa contabilidad simétrica podrían estar presentes en este tipo de discusiones de las reservas internacionales totalmente de acuerdo con esa posición asimétrica de lo que ocurre por el lado de los activos y cómo se maneja la parte de los pasivos tal vez podría estar un poco en desacuerdo en cómo desatar ese nudo porque igualmente pues tendimos allí en lo que ya les decía el factor humano que puede estar obstaculizando la buena ejecución de propuestas como la que nos trae el profesor igualmente una inquietud que me surge en esa discusión y seguramente con algunas proyecciones podríamos analizarlo pero supongamos ¿qué impacto puede tener? hoy son 5 mil millones pero puede que en otro periodo sea una cantidad diferente mayor o menor pero si vendemos 5 mil millones tal vez en forma progresiva no sea tanto el impacto pero si el mensaje es mal recibido y está ejecutado en forma inadecuada 5 mil millones podría llevarnos a un proceso entonces de apreciación no sé si apreciación o revaluación dependiendo si es digamos una decisión de política o no pero si nos llevar a un proceso de apreciación entonces esos diferenciales que podríamos estar observando hoy en el manejo del proceso de depredación cambiaria podría entonces revertirse a lo mejor no será completamente el proceso de depredación como para llevar esa posible utilidad a cero pero seguramente ahí tendríamos otros impactos que analizar porque si comenzamos entonces a liquidar reservas internacionales de una manera inadecuada entonces lo que queríamos era recoger un beneficio cambiario una utilidad cambiaria es posible que entonces esa posible utilidad se reduzca a un nivel que ya no sea el que habíamos pensado para ejecutar ese tipo de proyectos algunas consideraciones muy rápidas de verdad felicito el esfuerzo me parece muy interesante todo el análisis que hace el profesor en el documento y realmente debe llevarnos a la reflexión que él nos ha hecho varias veces que hace la universidad yo cambiaría la frase simplemente que estamos haciendo nosotros los de ciencias económicas para poder incidir en lo que es la política pública de nuestros diferentes países y obviamente pues no puedo terminar sin hacer una referencia rápida que ya él hacía al caso venezolano creo que es uno de los peores ejemplos que podríamos utilizar para analizar qué se puede hacer o qué no se puede hacer con los procesos de digamos de monetización internacional porque sería digamos una situación muy terrible allí sí fue una política de corto plazo y ni siquiera fue el diferencial cambiario fue la reserva en su totalidad la que se le entregó al gobierno para que desarrollara programas de muy corto plazo no sé si el caso de Argentina ha funcionado más o menos por esa vía seguramente Mario nos podrá comentar un poco pero son situaciones que nos deben servir de ejemplo de lo que no se debe hacer yo llevo con esta propuesta seguramente a los organismos políticos de Colombia me van a decir no las reservas no se tocan porque tenemos experiencias propias negativas la de cuenta especial de cambios y tenemos experiencias de nuestros vecinos también negativas así que las reservas no se van a tocar nuestra función si esta propuesta pues no suena convincente sería pues armar muy bien los argumentos pero también presentarnos hacia esos entes de decisión para poder tener digamos alguna voz diferente a la que siempre escuchamos creo que es una tarea titánica porque sabemos cuáles son las implicaciones de política o cómo está manejándose las decisiones políticas en la actualidad donde lo que se dice desde la universidad nacional seguramente pues es echado a un lado pero tenemos un reto sobre todo las generaciones más jóvenes tienen ese reto yo me incluyo tenemos ese reto de buscar como posicionar nuevamente a la universidad nacional como y a otras universidades obviamente de acá de Colombia y otros países como aquellos que deben acercarse a los que hacen política pública al menos para decirle mire no lo haga de esta forma a que haya una alternativa tómelo déjelo pero que podamos tener ese espacio de discusión por tanto felicito mucho el llamado que nos hace el profesor y con esto voy finalizando mis comentarios para que podamos interactuar un poco más con él no sé si el profesor quiere comentar un poco más de lo que yo he planteado pero mientras yo voy organizando las preguntas si a mí me parece que los tres puntos que yo resumo son claves el primero es la institucionalidad yo creo que ese es el tema más difícil claro uno mira con la institucionalidad que tenemos ahora en los departamentos y municipios esto es una locura o sea y con la falta de liderazgo impresionante de planeación nacional es que yo creo que es una irresponsabilidad que la nación nacional en este momento en Colombia no esté ejerciendo ningún liderazgo la nación debería estar poniendo a los gobernadores del eje cafetero a discutir si se hace el gran aeropuerto del eje cafetero o si se hacen autopistas a los gobernadores del Caribe si se hace un tren de gran velocidad en el Caribe o se hacen autopistas pero es triste el panorama cuando usted mira la falta de liderazgo de planeación nacional la forma como Simón Gavir interpreta la encuesta de felicidades para llorar entonces cuando usted no tiene un liderazgo y usted permite que la regalía se distribuyan en 10 mil proyecticos entonces yo estoy de acuerdo contigo pues ese es un tema muy difícil yo creo que ese es un tema central como tenemos una institucionalidad que sea capaz de manejar grandes proyectos de inversión como la creamos como la diseñamos el segundo punto es un punto muy complicado yo lo comparto es el problema de simetría de todas estas cuentas claro entonces yo alegremente digo ¿cómo es que no hemos utilizado los resultados del ajuste de cambio? entonces claro su pregunta es ¿y qué hacemos cuando haya apreciación? ¿le entregamos al banco el diferencial? ¿o simplemente ahí sí aceptamos que haya un detrimento del patrimonio del banco? ahora ¿necesitamos mantener la simetría de cuentas? bueno ustedes están en esos temas todos los días y saben más pero yo diría yo gozo la bonanza yo gozo la depreciación y cuando haya apreciación de la moneda cuando haya revaluación pues que se castigue el patrimonio del banco y punto ahora eso es legítimo desde el punto de vista contable desde el punto de vista financiero pero bueno creo que esa es una pregunta durísima yo creo que es una pregunta complicada ahora lo otro es que tenemos que ser esclavos de unas simetrías contables y la otra pregunta ¿cuál es el impacto macro de todas estas decisiones? evidentemente si usted va a utilizar 5 mil millones de dólares de reserva 15 billones de pesos de un día para otro pues genera un caos desde el punto de vista solamente monetario ahora pero como todos estos proyectos se pueden ir haciendo de a poquitos entonces el impacto monetario puede no ser tan grande y el impacto fiscal ¿cómo lo manejamos? porque evidentemente los senadores van a decir si usted tiene 33 millones de pesos que va a utilizar pues ¿para qué nos pide reforma tributaria? entonces los temas están ahí yo creo que son temas complicados pero por lo menos empecémonos a discutir ¿cómo se puede hacer? pues hay muchas formas contables de hacerlo el banco de la república le dice al gobierno mire con estos dólares prepague deuda el gobierno utiliza parte de los dólares para prepagar deuda externa puede emitir unos test pero esos test no se van esos test la plata que se consigue con los test no van a las bodas del banco sino que se se constituye un fondo es que todo esto claro a usted le pueden decir ortodoxo heterodoxo pero fíjense el gobierno emite el gobierno subasta 411 millones de dólares ¿y qué hace con esos pesos? pues los mete en una bóveda el banco de la república subasta 411 millones de dólares coge los pesos y los mete en una bóveda si eso es un activo usted ¿por qué no lo utiliza? bueno usted subastó los 411 millones de dólares porque usted necesitaba tratar de reducir la devaluación ahora gásteselo no, no no lo puede gastar por el impacto inflacionario y por todo lo demás entonces si a uno le pueden decir es que usted es inconsecuente porque si gastémonos la plata cuando hay depreciación pues no hagamos nada cuando hay depreciación pues que los otros también son inconsecuentes usted tiene un activo que son dólares y lo convierte en una plata que es una plata nominal que mete en una bóveda entonces evidentemente esos temas están ahí y todos ustedes saben de las angustias pero ahora con la nueva contabilidad con la NIS usted tiene un montón de arbitrariedades por todos lados pero bueno ahí vamos construyendo o sea pero claro a uno no le puede es que a usted le falta consecuencia no por eso hay unas simetrías contables por todos lados entonces como las vamos manejando de una forma razonable sin caer en excesos pero bueno yo creo que los tres puntos son cruciales son muy difíciles y evidentemente están ahí pero por lo menos hablamos los debates y miremos que se hace miremos todos estos extremos no lleguemos a los extremos listo no utilice cinco mil millones pero utilice mil millones arregle todas las escuelas de este país bueno gracias profesor bueno aquí hay un conjunto de preguntas trataré de resumirlas en primer lugar preguntan pues algunas seguramente van un poquito más allá de lo que se ha planteado pero dice ¿cómo sería una buena práctica para manejar las reservas y no dejarlas como bonos o si bien qué tipo de instrumentos financieros se podría utilizar para las reservas para su buen manejo esa es una bloquesa porque las otras tienen que ver miremos estas que son un poquito de tipo político ¿cree que estos manejos fueron afectados por los desajustes en el Banco de la República luego de la reelección? ¿cómo ven al país en el exterior? Fondo Monetario Internacional Banco Interamericano inversores calificadores si empezamos a usar las reservas ¿cómo verían al país en el exterior? si empezamos a usar las reservas y esta tercera también un poco en el mismo tono internacional las revisiones del Banco Central con respecto a las reservas internacionales ¿tienen que ver con la lógica de financiarización global? me doy espacio para que comente esos tres bueno la primera yo creo que las prácticas bueno hay dos momentos ¿cómo se monetiza? la primera y yo creo que pues entre el gobierno y el Banco de la República pueden haber operaciones de monetización y creo que eso no es lo más complicado el problema es ¿cómo utilizamos los recursos? ¿y cómo hacemos unos fondos casi que intocables desde el punto de vista de la piñata política? yo creo que ahí es yo creo que es más difícil que lo otro porque lo otro como les digo el banco puede decir gobierno yo le entrego unos dólares para que prepague deuda o yo hago unas compras en el mercado secundario de Tesla o sea usted tiene varios mecanismos todos son más o menos heterodoxos obviamente pero yo creo que eso no es tan complicado el problema no es tan complicado desde el punto de vista contable el problema es una vez que yo monetizo esos recursos ¿cómo logro que efectivamente la institucionalidad garantice un buen uso de esos dineros? entonces yo creo que la práctica y en eso coincidimos con el comentario anterior el tema de reelección yo creo que Colombia ha sido excesivamente ortodoxo si a mí me dicen el ministro Cárdenas es un ministro para la paz o para el posacuerdo yo creo que es el peor ministro para el posacuerdo ahora y la política económica es la peor política para el posacuerdo ahora Santos ha depositado toda su confianza en Cárdenas la sigue depositando pero a mí me parece que es una política económica con la llamada austeridad inteligente que no va a lograr consolidar un proceso de desarrollo sostenible un campesino colombiano se está endeudando al 12% año cuando usted tiene la tasa de referencia en 7.75 pues un campesino se está endeudando al 12 un campesino gringo se está endeudando al 3 entonces es una locura tener tasa de intervención al 7.75 cuando el problema es un problema de oferta lo que debería estar diciendo J. Uribe por todos lados es campesinos a producir J. Uribe está reunido con el ministro de agricultura para ver cómo empezamos otra vez a producir alimentos Colombia hace 10 años importaba un millón de toneladas de alimentos hoy Colombia está importando 11 millones de toneladas de alimentos básicos cuando usted importa 11 millones de toneladas de alimentos básicos tiene una devaluación como la que tenemos obviamente los precios se le disparan entonces el problema no está en que mueva la tasa de interés de referencia el problema está en que el campo empiece a producir otra vez y entonces articulemos eso a la Habana es mucho más fácil articular la modernización agropecuaria con unas políticas de aumento de tasa de interés entonces ¿cuánto más la va a subir? se va a tener 7.75 los bonos de tesoro los test pagando 8 y 9 los bonos gringos pagando 0.26 los bonos europeos pagando 0.4 0.6 y nosotros pagando 8% en test con una tasa de referencia de 7.75 pues eso es ahora yo no entiendo por qué el presidente considera que este ministro es el ministro para los posacuerdos pues yo no entiendo pero bueno el tema de calificadoras yo sí creo que hay un chantaje de todas estas calificadoras es que esto es pavoroso si usted no hace lo que ellos consideran que debe hacer entonces lo chantajean diciendo que le bajan el grado de inversión y efectivamente bajan el grado de inversión ¿por qué a Estados Unidos le permiten 105% de saldo de deuda sobre PIB? ¿por qué Bélgica vuelvo a decir tiene 250% de saldo de deuda sobre PIB? ¿y por qué a nosotros nos dicen que si no hacemos lo que ellos consideran que deben hacer nos quitan el grado de inversión Cárdenas es considerado uno de los mayores ministros de América Latina y del mundo pero yo sí creo que ese es un tema durísimo que lo discutíamos en Bogotá Bogotá con unos excedentes de liquidez grandísimos las calificadoras de riesgo feliz es con Bogotá porque tiene liquidez pero no hace escuelas o sea ¿qué es lo que tiene que hacer usted en Bogotá escuelas y endeudarse para hacer escuelas pero si usted tiene excedentes de liquidez todas las calificadoras de riesgo premian la gestión obviamente para un ministro es imposible decir esto esto lo tienen que decir estos claustros universitarios y el tema de financiarización yo sí creo que todo esto es muy injusto hay unas normas muy duras para unos países pero obviamente súper laxas en otros dominios el tema de paraísos fiscales el tema de flexibilidad de capitales internacionales una gran permisividad con los fondos de inversión con derivados permisividad con interbols etcétera y durísimos con otros indicadores entonces yo sí creo que esto alimenta toda esa lógica internacional de flexibilidad del mercado de capitales y de concentración brutal del ingreso yo creo que hay que agradecerle a Piketty que haya descubierto el 1% fíjense que todas estas estadísticas nuestras eran el 10% de los ricos el 10% de los ricos en la encuesta de los hogares son un par de profesores de la universidad nacional un par de profesores de la universidad nacional entre los dos la parejita se gana 10 millones 11 millones de pesos está en el 10 10 esos sean los ricos del país afortunadamente con Piketty pues empezamos a mirar el 1% 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 ¿quién tiene que pagar los impuestos? pues el 1% son 44% pues esos 44% ¿por qué? porque son muy ricos pero como le ocurre decir a la comisión tributaria que la tributación está concentrada pues claro que tiene que estar concentrada porque los ricos son muy poquitos entonces claro ese poder fíjense el poder de los gremios ayer que le paguen la tributación del 44% ¿en qué momento nosotros estamos aceptando que las empleadas de Colombia son las que más impuestos pagan en el mundo? en eso anda dinero en eso andan los gremios diciéndonos eso cualquier analista sabe que la tributación en Colombia es de las más bajitas del mundo 12% del PIB y logramos que el consejo gremial está diciendo que la tributación de la empleada en Colombia es la más alta del mundo ayer le dijeron lo está diciendo dinero y entonces ¿qué vamos a tener? una reforma tributaria donde vamos a aumentar el IVA entonces en esta lógica pues evidentemente todos los fondos de financiarización se consolidan los fondos de pensiones andan con 120 billones de pesos y no hemos hablado de eso porque uno podría todo este discurso decir ¿y dónde están invirtiendo los fondos de pensiones que tienen 120 130 billones de pesos? ¿por qué no están haciendo más carreteras y por qué no están haciendo trenes de gran velocidad? pero bueno yo creo que esos son los temas ahora claro yo insisto en los espacios universitarios porque es que un comentarista de prensa dos tres comentaristas de prensa aislados o sea si estas universidades empiezan a armar estos debates o otros debates pero tienen que parar bolas pues nadie puede decir que la universidad nacional está diciendo pendejadas ahora sí pueden decir que un articulista está diciendo pendejadas entonces yo creo que esos temas obviamente hay que moverlos en qué momento unas frases de los ministros adquieren tal fuerza dogmática me pregunta la autoridad presidente del banco y va a seguir subiendo la tasa de interés el gerente del banco no porque no sabemos pero yo creo que la tasa de interés ya está la tasa de interés ya está adquiriendo su equilibrio de largo plazo uno dice ¿qué es equilibrio de largo plazo? o sea ¿por qué los cuentos que contamos nosotros que son novelas absolutamente fantasiosas? la sociedad las acepta como ciencia entonces romper ese saber aparentemente científico pues tiene que desde las mismas universidades y decir todo eso es una mentira porque nadie sabe que es el equilibrio de largo plazo porque nadie sabe que es largo plazo porque nadie puede decir que algo se mantiene en equilibrio que es el largo plazo Carrasquilla decía el largo plazo es cuando se cumple el principio de Fischer y cuando se cumple el principio de Fischer en el largo plazo entonces usted entra en unas definiciones autológicas absolutamente absurdas y novelescas pero eso lo consideramos como la ciencia entonces ese debate hay que abrirlo y hay que plantearlo así suena heterodoxo pero afortunadamente estamos en un congreso bastante heterodoxo no sabemos el próximo pero este sí lo es y aquí nos llegó el debate y aquí tengo el papel del debate nos dicen tienen aquí tres precisiones voy a leerlas la forma actual de manejar la rentabilidad de las reservas permite conservar la autonomía e independencia de las autoridades económicas frente a la política y el gobierno la rentabilidad de las inversiones en bonos de Estados Unidos fue mayor en pesos gracias a la depreciación y no solo 0.26% anual entonces no fue mala inversión y el costo de oportunidad no es tan alto las reservas internacionales netas nos permiten seguir viéndonos seguros en la coyuntura por eso hay que mantenerlas en sus niveles actuales una posición pues un poco más ortodoxa digamos para combatir la heterodoxia que tenemos acá al lado izquierdo si el primer tema es autonomía del banco yo creo que ese es un buen punto hasta donde los bancos de entrada son autónomos en qué sentido son autónomos yo vuelvo a poner el ejemplo el banco de la red federal nunca sea autónomo el banco de la red federal decide emitir cuando el presidente ordena hay que emitir para lanzar bombas yo no veo un banco de la reserva diciéndole Obama Obama yo tengo que cumplir una regla fiscal y por lo tanto yo no lanzo más bombas en Siria o yo no financio ejércitos en Siria entonces ¿qué es la independencia del banco central? el banco el banco central europeo es independiente de quién de la política no el banco central de Rusia uno no se imagina el gerente del banco central de Rusia diciéndole a Putin que no o el gerente del banco central de China Japón siempre ha dicho de frente el banco central no es independiente el banco central está al servicio del imperio de Japón a mí no me parece Mauricio Cárdenas ni Joturí independiente de Luis Carlos Armiento pero bueno esa es una discusión ¿qué es autonomía del banco y qué es independencia del banco? ahora yo creo que el banco tiene una institucionalidad que le permite tomar unas decisiones por fuera del presidente el presidente puede proponer a José Chavarría gerente del banco y la junta dice que no es José Chavarría y yo creo que ahí tienen cierto margen pero el banco es independiente esa es una buena pregunta yo no creo que el banco sea autónomo el segundo tema es la seguridad estamos de acuerdo o sea si usted tiene plata en bonos del gobierno de los Estados Unidos pues es plata segura y por eso en todos los modelos financieros consideramos que es un riesgo cercano a cero pero yo no estoy de acuerdo con la frase o habría que discutirla el coste de oportunidad puede no ser tan alto claro es que ese es un debate muy difícil si usted le dice esto al banco central ¿qué hace el banco central? le hace un modelo financiero donde le muestra que el riesgo va a aumentar que el spread de la deuda va a subir claro yo le digo si usted utiliza yo le digo banco central utiliza 5 mil millones de dólares al otro día el banco central hace el banco de la república hace un modelo financiero en donde me demuestra que el anuncio que voy a utilizar 5 mil millones de dólares de reservas sobre el spread y me anuncia además que es posible que unas calificadoras de riesgo me bajen el grado de inversión y usted suma eso y me dicen a la larga su solución es más costosa porque gracias al aumento del spread nosotros vamos a tener un endeudamiento internacional más caro y lo que usted pensó que nos íbamos a ahorrar lo vamos a terminar perdiendo entonces entramos en el terreno de la política yo lo que quise decir desde el principio esta es una discusión política esta es una discusión política esta no es una discusión que usted resuelva con técnicas de contabilidad es una discusión que solamente se resuelve en la esfera de la política porque usted tiene argumentos de lado y lado cuando usted en el SIT en algún momento dijimos el nivel óptimo de reservas digamos más o menos no me acuerdo el volumen en el momento dijimos algo de lo que estoy diciendo hoy el nivel óptimo de la reserva es 41 mil millones y el banco que es que siempre para el banco el nivel óptimo es el nivel de reserva máximo entonces yo llamo a unos jóvenes brillantes de aquí de la facultad hagan este modelo financiero hasta que les dé 41 mil millones entonces después de tres días jóvenes brillantes con un buen modelo con una tasa de riesgo llegan con el cálculo 41 mil tanto entonces publicamos el texto diciéndole al banco nuestros modelos financieros nos dicen que el nivel óptimo de reserva es 41 mil obviamente el banco tiene otro con otros cálculos de tasa de riesgo etcétera entonces entramos en una discusión política cuánto vale la represa del peñón lo que usted le quiera poner cuánto vale este edificio lo que usted le quiera poner y cómo lo define en la esfera de la política entonces ¿qué es un costo de oportunidad? es una discusión política yo sé cuánto me cuesta empezar a descontaminar el río de Bogotá pero jamás sabré cuál es el beneficio entonces yo siempre me quedo cojo yo sé cuál es el costo pero cuál es el beneficio de que el río de Bogotá no siga siendo el principal contaminante del río de Magdalena yo no sé nadie sabe entonces ¿cómo calculo el costo de oportunidad? yo pongo unas cifras y esas cifras son interesantes para el debate pero para el debate político no son cifras para un debate técnico son cifras para un debate político porque usted pone vuelvo al informe usted pone una tasa de prevención intertemporal de 1.4 si usted pone una tasa de prevención intertemporal de 1.4 es urgente descontaminar el río de Bogotá si usted pone una tasa de prevención intertemporal de 6 pues usted puede aplazar la descontaminación del río de Bogotá y usted pone 1.4 o pone 6 pues depende del ambiente político pero todos nosotros sabemos que un modelo de valor presente le da a usted lo que a usted le dé la gana que le dé y cómo decide usted la tasa de preferencia pues de acuerdo a sus opciones políticas como decía Vicky el gran premio Nobel ¿dónde se resuelve este tema? en el Consejo de la Ciudad de Nueva York estos temas se resuelven en la esfera política porque no hay otra forma porque con el modelo econométrico aquí hay estudiantes brillantes como los hay en los Andes como lo hay en el Banco de la República como lo hay en el Ministerio de Hacienda yo le construyo el modelo econométrico robusto para lo que quiera entonces lo resolvemos con la economía no lo podemos resolver entonces ¿cómo lo resolvemos? pues políticamente entonces claro cuando me dice que el costo de oportunidad pues yo digo esto es una discusión política ¿cómo calculo un costo oportuno? pues con los supuestos que son políticos y finalmente un par de preguntas acá bueno algo que podría complementar lo que ya se dijo en la disertación ¿qué haría usted con los 5 billones de dólares de los cuales quisiera disponer? bueno me imagino con Colombia ¿no? yo pues ¿qué haría con 5 billones? pues entregárselos a los expertos para que hagan algo bueno por Colombia puede que me quede con uno y me lo lleve por allá para el otro país a ver si se hace algo ¿qué haría usted con los 5 billones? y si existe alguna otra razón diferente a la regla fiscal para que el gobierno no disponga de las reservas primero acueducto 500 municipios no tienen acueducto ponga usted full todos los acueductos del país segundo escuelas yo creo que es central que todos los niños tengan escuelas decentes terceros hospitales algunos hospitales infraestructura vías terciarias a mí me parece que es muy importante en el informe del sistema de ciudades la relevancia que le dan a las vías terciarias yo creo que eso es vías terciarias y la comunicación del país yo creo que el tema de nosotros es comunicación bueno después crédito asistencia técnica crédito agropecuario etcétera la mano si puede ordenar de una forma bastante razonable las grandes prioridades de infraestructura del país y segundo antes de la regla fiscal yo creo que están todos estos debates de una ortodoxia que es muy difícil la regla fiscal es otra vez la expresión de una opción política es que es muy bueno conversar con ustedes que han hecho modelos que saben que es la econometría como calculo yo el PIB potencial de la regla fiscal como a mí me dé la gana si yo utilizo una función con Douglas como lo utilizo que es el stock de capital de una función con Douglas porque seguimos utilizando funciones con Douglas que suponen rendimientos decrecientes de los factores acuerden en 1928 cuando Copy Douglas proponen la función inmediatamente varios autores reaccionaron en contra Cobus estaba hablando de otra cosa Marshall ya había hablado de externalidades Joan Robinson Hayek o sea en los años 20 y 30 hay por lo menos 5 alternativas de funciones de producción Marshall externalidades Joan Robinson Cobus Hayek Simon Simon había escrito había escrito el texto sobre comportamiento empresarial ¿por qué nos quedamos con la Cobus Douglas porque converge porque usted puede encontrar una primera derivada que va hacia cero porque matemáticamente es fácil porque Cobus y Douglas tienen la genialidad de lograr agotar el producto en los factores entonces eso se impuso y entonces ¿cómo vamos a calcular uno u otro una regla fiscal a partir de una función Cobus Douglas usted tiene que suponer que hay rendimientos decrecientes entonces ¿qué vemos con estas ciudades que generan vecindades y rendimientos crecientes? entonces claro desde antes de la regla fiscal estaba la ortodoxia monetaria que yo creo que desde los años 80 pues sigue vigente yo creo que hay que volver a Keynes no hay que volver hay que dejar las reglas fíjense que lo de las reglas es anticrinesiano el debate de los Keynes siempre dijo no reglas discreción huela mire no reglas discreción Friedman reglas y como los bancos son más responsables que los gobiernos entonces los bancos iban a garantizar el cumplimiento de la regla Friedman Buchanan reglas Keynes discreción si usted quiere manejar la contabilidad de esta manera maneje la SIPA esta situación si la quiere manejar de otra forma las reglas son muy peligrosas las reglas absolutizan y cierran los caminos entonces yo creo para responder la pregunta yo creo que lo que hace la regla fiscal es concretar un afán que está desde los años 80 de establecer comportamientos regulados con la suposición de que todos somos responsables y que los políticos no son responsables y entonces hacemos una regla absurda es que la regla nos puede matar y la regla puede ser no compro votos no compro votos no compro votos Santanas voto es sagrado voto es sagrado ¿qué es Santanas? mire la película de Spielberg sobre Lincoln 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 un día llamaba a los agradecidores yo estoy liberando esclavos ¿qué está pidiendo el representante de de Pensilvania? ¿qué quiere que leemos los correos? pues denle los correos porque aquí yo estoy liberando esclavos entonces si usted quiere liberar esclavos tiene que comprar votos si usted no compra votos no libera esclavos entonces no venga con la regla no compro votos no compro votos no compro votos porque el voto es sagrado si usted anda con esa regla pues no libera esclavos entonces ¿qué es lo mejor? pues analice en cada situación ¿qué es lo mejor? que tenemos que hacer mal o más contables pues todos los días las tenemos que hacer ¿para qué? para lo que consideremos que es bueno porque ninguna regla ninguna regla ninguna regla contable le resuelve ningún problema todos los problemas se resuelven con discreción no, yo creo que la ortodoxia frismaniana que todavía nos tiene y ese supuesto de que los gobiernos son un desastre y que los técnicos del banco sí son responsables yo le digo a los estudiantes nunca me vaya a decir que usted es técnico y que no es político todos somos políticos es que yo trabajo en el banco y yo como soy técnico en el banco pues yo no sé las decisiones de Bauturide ¿cómo así? todos somos políticos y todos somos políticos entonces yo creo que sí hay esa ortodoxia cuantitativa que sigue vigente yo creo que sigue teniendo mucha fuerza que si usted respeta algunas reglas usted puede cumplir los objetivos fíjese que es la discusión siempre de filosofía moral de ontología es que fíjese que todo esto yo vuelvo a la aristóteles y de Platón o sea o yo soy un deontólogo puro que es la norma y la regla o soy consecuencialista y si soy consecuencialista tengo una reflexión completamente distinta si soy un deontólogo Raúl dice yo soy deontólogo pero ninguna filosofía moral puede olvidar las consecuencias si usted olvida las consecuencias se convierte en un monstruo por defender la regla ahora si usted afirma las consecuencias sin mirar lo correcto y sin mirar la regla también se convierte en un monstruo y usted es Stalin entonces usted tiene a Stalin o a Nozick los dos son odores morales entonces usted no puede caer en ninguno de los dos extremos y usted tiene que mover de una forma finalmente discrecional como dice él ideas de justicia yo actúo por ideas de lo justo y las ideas de lo justo van cambiando yo no actúo por teorías perfectas de justicia yo actúo por ideas de lo justo y entonces en todo esto pues usted se mueve entre el mundo odontológico y el mundo consecuencialista Sanders en una de las charlas en Harvard Sanders empieza la charla diciendo usted va manando una tractomula y usted se da cuenta que los frenos y aquí hay una persona y aquí hay cinco y usted tiene que tirar a tractomula para algún lado y usted la tira hacia la persona y mata a una persona entonces dice Sanders ¿quiénes de ustedes aprueban que haya matado a una persona para salvar a cinco? y todos los jóvenes de Harvard levantan la mano después le dice Sanders usted es médico en un hospital y llega un joven bonito de la Universidad Nacional con un tobillo quebrado 25 años doctor tranquilo quédate aquí ya vuelvo usted tiene cinco pacientes al otro lado a uno le falta el riñón a otro le falta tiene necesita un trasplante de corazón el otro y usted dice ¿por qué yo no mato a este joven si salvo a cinco? jóvenes de Harvard ¿quién está de acuerdo con que matemos al joven de la nacional para salvar a cinco y nadie levanta la mano? entonces si ustedes me dijeron ahora que para salvar a uno para salvar a cinco está bien matar uno entonces claro ¿cuál es la explicación de Sanders? en el primer caso usted actúa como consecuencialista puesto que yo estoy mandando una tractomula y no tengo nada más que hacer pues yo mato a uno en el otro caso la pregunta es una pregunta deontológica ¿usted puede matar a alguien? no, yo no puedo matar a nadie entonces claro a veces en la vida estamos frente a contextos que nos obligan a ser deontólogos es decir a defender lo correcto y a veces en la vida estamos en situaciones que nos obligan a hacer consecuencialistas es decir lo menos malo entonces yo creo que nos movemos en ese ahora cuando usted absolutiza la regla pues usted termina absolutando imperativos que son imposibles y entonces no me resta más profesor muchas gracias por sus valiosísimas reflexiones un aplauso queremos entregarle como reconocimiento su diploma de participación en esta conferencia leo brevemente su contenido la escuela de administración y contaduría pública el grupo intergez la facultad de ciencias económicas en el sede de Bogotá certifican que Jorge Iván González dictó la conferencia contabilidad simétrica de las reservas internacionales en el tercer congreso global en contra de las finanzas intergez el día de hoy de las de la de la pero Gracias por ver el video